buenos días cuánto tiempo pues aquí estamos de nuevo y hoy tenemos reconocimiento de la carrera scott 7 estrellas jarama que creo que se llama balcón el balcón de paracuellos o balcón de madrid o así vamos bueno lo primero antes de empezar con el tema del reconocimiento comentar un poco pues eso que está un poquito fuera de onda y seguiré por aquí sigo con la bici no ha dejado pero circunstancias de la vida tengo menos tiempo seguiremos por aquí para ocasiones especiales y seguimos haciendo vídeos lo mejor posible es así que nada hoy empezamos con el tema del reconocimiento venga scott 7 estrellas vamos los chicos aquí estamos en el parque valdebebas mi sitio de grabación especial y que más me gusta y hoy hoy tema de la carrera de 7 estrellas vale nosotros vamos a la corta vamos a la corta son 36 kilómetros más o menos unos 600 de nivel los números nos gustan para nada si tú lo ves que es todo esto lo hago yo un fin de semana con la gorra vale pero 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 aquí como todo tiene su tiene su misterio no es tan fácil como parece vale tiene sus trampas el tema siguiente se empieza en la paracuellos de jarama vale empieza si acabas allí empiezas en el recinto ferial la primera parte de la carrera es todo bajada por amplias calles me imagino que la cerrarán seguramente entonces hay una buena zona para adelantar vale pero empezar a adelantar pronto porque luego ya en cuanto acaba lo que es la carretera ancha luego ya llega terreno que son pistas bueno normalitas pistas típicas pistas de pueblo de estas que son de tierra que no tienen nada pero que hay algún que otra hay alguna que otra curva que hay que tener cuidado sobre todo si vamos mucha gente junta hay que tener un poquito de cuidado por eso pero vamos en principio los primeros kilómetros no tienen mucho mucho misterio vale ahora que darle pedales coger posiciones y esperar a algunos momentos si es verdad que en la primera parte hay un par de subiones hay una subida así a un cerro que tiene una pente bastante maja no sé cuánta será la pendiente pero estará el 8 9 10 bueno de media mejor 5 o 6 pero hay partes bastante complicadas y ahí ya te pones un poquito a tono yo imagino que en esa parte ya alguno empezará a notar ya un poco el tema de no sé qué decir llevo mucho tiempo sin hablar hay un subidón pero vamos te calientas un poquito calientas el morro y quien vaya mejor en su vida después ahí imagino que adelantará y como había llovido el día anterior y parecía que iba a hacer frío pues fuimos muy abrigados muy abrigados y eso es un error o sea primera primer consejo consejo del día vale llevaros ropa adecuada no os llevéis mucho abrigo es mejor pasar frío un poco al principio y luego después ir calentitos por la carrera que ir muy abrigados y enseguida petar vale porque lo digo esto porque a nuestro compi bernardo vino bastante abrigado pero es cierto que ya mucho tiempo sin coger la bici también vale entonces yo creo que fueron un poco las dos cosas vale entonces enseguida en los primeros kilómetros cuando hicimos esta subida un poco prolongada con un subidón hacia arriba de 100 metros 200 metros se puso a 190 posaciones y dijo mira chicos tirar 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 yo me quedo digo bueno pues nada aquí te dejamos llámanos y pasa algo es que teníamos un poquito de prisa entonces teníamos que tirar porque si no no llegábamos a casa teníamos cosas que hacer y ya sabes el tema de familia toca así que nada dejamos a bernardo a su ritmo y tiramos para adelante todo pista 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 luego cogemos un sendero la verdad que es divertido no es nada técnico nada técnico pero es muy divertido una bajada prolongada con piedras que bueno lo normal vale hay que tener un poco de ojo un poco de cuidado de no pillar una piedra pero eso es soltar frenos y recto te pones el culo arriba y amortiguar y ya está no tiene más es una bajada rápida larga y en piedras pero no tiene ninguna cosa muy técnica rezar de que no te sacan a por medio ni que te pide una piedra y que te mande a tomar por saco pero bueno en principio no tiene por qué pasar eso y nada lo que lo dicho cogemos un senderito así muy estrecho que nos lleva a un pueblecito y ese y ese camino estrecho mola un montón mola mucho ya que tiene mucho ojo me imagino que lo imagino espero escote de estrellas que lo tenés todo bien señalizado porque en el track nos perdimos como 200 veces vale y una de esas fue que vamos por un camino normal de pista y de repente apareció el sendero este cortito por la izquierda y nadie se enteró hasta que no la tarde hasta que fue tarde pero bueno en principio si lo tienen bien señalizado no tiene por qué la gente perderse y nada lo dicho ese sendero cortito que te llega al pueblo muy divertido así estrechito sub y baja disfrutón disfrutón y nada llegamos ya al pueblo carretera carretera rotonda y tiramos por pista 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 y llegamos a una zona que a mí me gusta mucho que es al lado del jarama va badeando el jarama lateral al jarama vamos y es single track y se puede ir bastante rápido y es un poco igual disfrutón va para un lado para otro y ahí se puede ir rapidito ahí vamos a darle rapidito y esos son pues serán como 10 o 13 kilómetros sin nada de desnivel o sea todo recto al lado del jarama y ahí se puede ir papá 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 y muy bien y ya se nota que es el jarama porque está todo verdecito porque lo otro es o sea alcarria o sea socarral todo es todo es en plan de que no tiene nada 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 adelantar pues hay que tener un poco de ojo porque no es muy ancho y hay que tener un poco de cuidado porque a la derecha tenemos un poco lo que es una caída y luego el río así que hay que jugársela en los momentos adecuados no hay mucho donde adelantar ahí y lo que tiene cuidado porque ahí tienen un par de sorpresitas vale que vas todo follado vas a toda hostia y de repente te encuentras con un árbol en medio vale y como no lo sepas te lo puedes comer así que cuidado vale en esa zona cuidado ya pondré por aquí el kilómetro que es el árbol y cuando llegue el árbol te vas por la derecha hay un hueco estrecho quien pueda pasarlo sin bajarse la bici por mejor vale y nada más pasar el árbol otra sorpresita que es una especie un pequeño puente que han hecho ahí para no tener que bajarte de la bici pero que también hay que tener mucho cuidado porque el puente es hecho a mano dos tablas por medio yo metí la rueda y casi me la pego y en cuanto sales del puentecito este que han construido hay un árbol enfrente que como no vayas un poco con ojo te lo comes vamos que es un punto a tener en cuenta vale el árbol caído y el puente el resto todo tirar 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 sin problema vale y ahora ya llegamos a lo bueno o sea yo recomiendo que hasta ahora guardes energías que vaya rápido que le des caña pero guardamos energías vale porque porque vienen los berrocales y los berrocales tela o sea eso es un cementerio indio así como digo o azteca o un cementerio bueno el tema es que cuando llegas al tema a la zona de berrocales vale haces una subida larguita vale ahí cuidado porque también es una pendiente bastante prolongada y tendrá a lo mejor un kilómetro dos kilómetros y hay que ir subiendo 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 despacito a nuestro ritmo sin darle mucha caña porque viene lo bueno ahora entonces llegamos a subir arriba de lo que son los berrocales y allí ya empieza lo bueno que es la zona muy técnica muy muy técnica hay que tener mucho cuidado o sea ahí como no tengas un poco de ojo cuidado yo recomiendo también es quien pueda siempre ir antes a un reconocimiento así sabes cómo son las zonas técnicas las zonas complicadas y te hace un poco la idea de cómo puedes en la carrera luego después en la carrera vas más seguro y sobre todo más tranquilo porque sabes por dónde hay donde hay que tirar más donde hay que tirar menos como no sé mentalmente a mí a mí me deja más tranquilo la verdad bueno el tema es que llegas a los berrocales llegas arriba del todo allí nos encontramos con un montón de gente y tapón porque claro todo el mundo estamos allí diciendo esto esto por dónde va esto por la izquierda por la derecha aquí hay una bajada complicada hay que ir poco a poco no todos juntos porque como uno se caiga el de atrás se cae bueno el tema que empezó a bajar la gente con gente con gente y diciendo oye cuidado aquí hay una zona complicada y bueno vamos a acercarnos a ver qué pasa nos acercamos y hostias no no sé es complicada a ver quien tenga la técnica se la baja casi con los juegos cerrados yo soy bastante pago a ti yo vale cuando ya me conozco la zona o me la bajo sin problema pero cuando no me conozco la zona no me arriesgo tengo dos hijos no me arriesgo entonces nos acercamos a ver cómo era sí que vimos a gente bajar pero estábamos mismo samu seg y yo y lo no habíamos claro no habíamos nada claro así que nada empezó se bajar con la bici en la mano y casi se mete un guarrazo y eso lo que iba andando cuidado 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 porque porque hay un escalón pues a lo mejor de un metro metro y medio entonces bueno si ya que tenemos ahí cuidado vale bueno cura atrás tal quien tenga quien tenga la tija telescópica perfecto es el momento salvo verbales es para tija telescópica los bajas escalón y lo siguiente es una bajada bastante rápida estrecha con mucha raíz hay que tener cuidado y que te llega abajo del todo y te llega a un descampado y esa zona está chula está chula esa bajada que pasa lo mismo que hay que tener un poco de cuidado un poco de ojo y que no tenga mucha técnica que vaya un poco a su ritmo vale nos encontramos con un chico que también venía a la carrera y estaba acojonado iba a dos por hora en plan en la zona que ya no tenía mucho misterio pero yo creo que lo de atrás le había acojonado no sé si tuvo algún problema o algo porque estaba un poquito ahí iba un poquito atrascado y nada los siguientes subidón por sendero igual largo técnico mentalmente duro esa zona se te hace dura que pasa también que no sé si es habitual o no porque no me conozco la zona pero como había llovido el día anterior el terreno estaba un poquito barroso y como es una zona con mucho pino y con mucha sombra pues el barro se queda entonces en cuanto plantas el pie en cuanto a la bota en el suelo adiós porque se llena de barro barro arcilloso y adiós las calas y tienes que parar bueno si no paramos cinco o seis veces para quitarnos el barro no paramos ninguna vez ya te digo seis veces siete veces imposible además como veréis ahora os pongo os pongo por aquí la gráfica de cómo es la zona del berrocal es una sierra es es arriba abajo arriba abajo arriba abajo pendientes del menos 16 menos 17 menos 20 para arriba igual o sea 20 por ciento por lo menos o sea una locura es una zona que es divertida la verdad es divertida pero te lo tienes que conocer tienes que conocer y las subidas son tela o sea son tan tela que en la en la subida que yo la segunda subida esta que hicimos o la tercera y no me acuerdo cuál sea la gente subiendo con moto moto de trial o sea que es zona de es zona de trial es zona de de ir con ocam de icon o sea icon los que vayan con fija cuidado con mucho cuidado bueno el tema que es subir 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 y ya subimos arriba más subida y cuando estás arriba más subida y ya estás hasta los huevos ya estás ahí ya mentalmente ya está diciendo a ver esto qué es bueno el tema que cuando estamos arriba estamos esperando ya porque se ya se quedó el portugués ya estaba quedado entonces ya estamos arriba le estamos esperando empieza la gente a tirarse a tirarse digo esta zona parece complicada o que que si es complicada vamos para allá y cogemos un sitio donde es al lado una valla estrecho no lo siguiente en plan de una rueda que una rueda pendiente pues del 15 20 por ciento estrecho porque tienes a una valla a la derecha y a la izquierda tienes un descanso aún te vas para abajo un terraplén vale que a lo mejor no te matas pero te puedes hacer pupa sabes y además de estrecho lleno de raíces digo pero qué cojones es esto y la gente había gente que se lo subía digo hostia yo ya te digo yo fui a verlo a ver cómo era el tema y no y no liarnos y nada subimos arriba pensamos que era para la derecha porque digo para no sea no vemos otra forma de ir al lado de la valla y resulta que no era la valla sino que había que lanzarse por un un terraplén un descampado por ahí o sea un un acantilado porque no se puede decir otra cosa tú lo ves y dices pero qué es esto por aquí no se puede tirar uno pues por ahí era vale yo me imagino a ver qué pasa un transeúnte bueno yo me imagino espero vale que esa zona esa bajada por lo menos se la quiten vale que a lo mejor la dejan oye pues déjala la verdad que quien se quien sabe o quien está con una puta cabra estará encantado de hacer esa bajada a mí no me moló nada 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 tanto que es que bajando andando porque bajaron bajamos andando no nos queríamos matar bajando andando es complicado o sea casi casi nos matamos o sea casi nos va la bici a tomar por saco os pongo aquí alguna imagen de un tío que vi por por internet os pondré por aquí el link de su de su canal de cómo se baja bien vale no como nosotros andando como se baja bien al tío bajo con una boca pues de puta madre el tío tiene un control que flipas como bajaba por esas zonas de locos y como bajamos andando barrizal bestial así que nada caras adiós tuvimos que bajar sin calas hasta abajo del todo después de la primera pendiente el resto más o menos es asumible así que bueno bajas 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 igual baja hasta abajo esto es como una ladera para que usamos una ladera arriba es arriba de los rocales y abajo en la parte de abajo en lo que entonces es subir y bajar subir y bajar y así se hace como 45 veces claro las subidas son súper chungas y las bajadas son hiper chungas pero bueno es lo que hay lo divertido no hay que llegar con mucha energía y con mucho ojo vale así que cuidado y ya salimos de los rocales por fin madre mía mentalmente o sea complicado técnicamente complicado físicamente complicado pero sobre todo mentalmente a mí me pareció mentalmente que te deja un poco lo bueno es que como ya me lo sé el día de la carrera pues iré más tranquilo vale entonces sabré lo que hay y no me pondré tan en plan de me cago en la puta que mierda es esto vale pero bueno me pasó lo mismo con la otra carrera cuando pasamos por el tema de del horado que el día del reconocimiento me cagué en todo pues está hasta los huevos del horado y no sabía cuándo acababa como no sabes cuándo acaba pues estás hasta los huevos porque piensa que va a ser así para siempre eternamente sabes que vas a vivir siempre en el horado pues aquí igual vamos a pensar que el berrocal no acaba nunca esto es en plan imposible que va a haber un montón de bajadas un montón de subidas y que estás hasta los huevos porque no sabes cuándo acaba qué pasa que el de la carrera como ya me lo sé pues a mí mentalmente digo no te preocupes son tres bajadas cuatro bajadas cuatro subidas se hace como se pueda y se acabó entonces mentalmente reconocimiento es muy necesario el tema que lleva fatal de tiempo pero fatal así que lo siguiente que fue pues chicos hasta luego aquí os dejo que no puedo más eso sí unas subidas unas cosas que yo estaba hasta el huevo ya y dije mira aquí os dejo ya hemos terminado verrocales creo que ya todo el mundo sabe cuál es el track simplemente nos queda cuatro kilómetros o cinco kilómetros y cada uno va a su ritmo así que nada me tiré yo rápido 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 y empezamos una subida subida desde abajo del todo del jarama hasta para cuellos que es como un puerto no sé son cuatro kilómetros cuatro o cinco kilómetros y de desnivel no te puedo decir pero no sé si subiríamos 200 metros 300 no sé no sé cuánto espero que te la es que esto va por un caminito que bastante sencillo la verdad no tiene mucho misterio pero el largo muy largo muy largo muy largo entonces mentalmente estás ya un poco hasta los huevos y tú lo que quieres es llegar y ahí me encontré con un con uno que va también la carrera que va a la larga y dice no ahora ahora tengo hacer otra vuelta tela porque esto es la corta una vuelta y la larga son dos vueltas allá cuando llegas arriba y dices venga se acabó no otra vez sabes que ni ni que me paguen o lo digo ni me paguen doy otra vuelta así como te lo digo pero bueno el tema que el chaval muy majo que había cogido a bici ahora hace siete años que no la cogía está que había gastado 10 kilos el tío un crack es muy majo pero iba y va rápido y nada ya llegamos subiendo subiendo y nos quedan nada sí que serían 50 metros 100 nada nada 100 metros pero claro ahí llega una pendiente media del nueve y pico por ciento que es nueve por ciento porque al final es plano una pendiente súper alta llena de piedras muy complicada creo que la velocidad media que sacaron los 10 primeros eran de un 9 por 9 por hora 9 10 por horas para que daros la idea de cómo era esa rampa de 10 por hora y eso que había zonas planas o sea que es muy complicado y nada ya ahí ya a reventar y ya bueno llegamos ya para cuello al recinto ferial y ya corriendo a casita que llegaba tarde así que nada ese es el reconocimiento claves no vayáis muy abrigados bueno creo que creo que no hace tanto calor el próximo fin de semana están dando un 18 4 18 máxima 4 mínima la corte salimos a las 10 la larga creo que es a las 9 9 y media me yo creo que para esa hora ahora 10 grados 11 grados bueno irlo justo abrigado que luego después no hay sombras casi así en los barricales hay sombras pero ya vas vas a ir tan atufado que te va a sobrar todo se te va a sobrar todo y cuando vas muy abrigado las pulsaciones suben y el motor no no churula así que bueno consejo primer consejo no ir demasiado abrigado segundo consejo llevar un palo un palo algo para que cuando plantes el pie te quites el barro rápido o sea tienes que llevar algo fino que entre en las escalas y que pueda quitar tanto del pedal como de las escalas el barro tercer consejo guardar energías cuando vayáis que veis que es todo plano que tienen si tienen subidas pero que es todo pista y tal hoy lleva ya carrera tan fácil oye aquí le estamos dando caña vamos a 30 por hora le estoy metiendo aquí estoy porque esto es todo rápido y ya está guardar un poco y luego habituamientos habituamientos pues hay un montón la verdad según he visto hay un montón tres bueno dos en carrera y el del finis del final que el final está muy bien porque ya acabarás hecho una mierda pero dos no sea mejor es que el día el día que tenía que haber puesto dos habituamientos no pusieron dos habituamientos que es el día que pasamos el calor como cosacos que fue el atardecer este que sería hacia 40 grados y pusieron un habituamiento y sin agua entonces a lo mejor han aprendido bueno de todo se aprende así que bueno eso está bien lo digo está bien uno kilómetro creo que a 15 o así bueno imagínense la parte de abajo del jarama y otro kilómetro 27 que es creo que ya está antes de lo que es los perrocales vale antes de empezar lo bueno no creo que dicen ahí y ambulancia yo creo que ahí pondrán pondrán ambulancia yo creo porque seguro que alguno cae alguno que hay fijo pero fijo en fijo así que nada esos son los consejos del día mucho cuidado mucho ojo darle caña darle pedales nos vemos allí y no sé si tengo algo más que contar yo creo que no nada que pasarlo bien otra época para allá para acá dónde vas los chicos nos vemos en la carrera vamos venga hay que seguir dando pedales vamos dino en la santa no te metas por medio no te metas por medio